Deja un beso Pues después que te vayas Yo beso la copa y solo me emborracho Hoy no quiero pensar, solo quiero morir Quedado en un rincón Hasta que el mozo venga a barrer La basura y barra el pasado incluyéndote a ti Deja un beso en la copa Y ya no pediré el vino Pues después que te vayas Yo beso la copa y solo me emborracho Hoy no quiero pensar, solo quiero morir Quedado en un rincón Hasta que el mozo venga a barrer La basura y barra el pasado incluyéndote a ti Deja un beso en la taça y no pediré el vino Pues después que te flores, yo beso a taça y me embriago sozinha Hoy no quiero pensar, solo quiero morir Jogado en un beso en la taça y no pediré el vino Jogado en un canto de bar Hasta que el garçón venga a barrer Jogado en un beso en la taça y no pediré el vino